Los nominados de la semana son Adelante Barnetto, te damos la bienvenida Barnetto nos tiene preparado un rutz, cuénteme cuál fue la canción que eligió No se puede leer, no se puede leer las canciones Estás escuchando Código 103 Talento Urbano Pero aseguro que es Costa Rica, la patria más linda donde nací Sus cielos lindos y sus montañas, donde se mira brillar el sol Guardan altivos, fieros volcanes, que al suave verdor De nuestra virgen, nuestra negrita, tenemos siempre la protección Y las mujeres de Costa Rica, como ellas buenas y bellas son Viva mi patria, la más hermosa que a los turistas sabe hechizar Y con la belleza de sus mujeres, a la armaleta un duro Adelante Bueno, primero que nada, la canción es dedicada a Tiquicia Lo único bueno que él hizo fue dedicar algo a Tiquicia La canción en sí fue muy aburrido, lo interpretó demasiado aburrido Yo estaba a punto de dormirme 15 segundos metido en la canción Ya tenía ganas de estudiar y ir a la cantina mejor Lo que yo estaba hablando, sin faltarle respeto, caballero Pero yo he escuchado borrachos cantando en orquesto Boom, calificación, dos Un dos para Barnetto, Sirius Pues sí, sí, estuvo bastante flojo, bastante, bastante flojo Y todo lo que fue el ritmo, como la cantó, la proyección ¿Qué hay algo que decir? Y sí, las ganas, sí, la proyección, las ganas son las que la cantó Y como que le faltó demasiado Ok, nuestro voto secreto y vamos a escuchar también a la gente 103 buenas Dable tu calificación a Barnetto Y que se vaya preparando además AMO Madre sí, tienes razón, madre, me equivoqué Esa pieza no me salió muy buena Se pasó un toque de la raya, pero no hay nada Yo voy a seguir adelante Caso omiso a esa vara No importa, entonces, madre Ingresa a código talentourbano.com Y decidí quién va jalando